Hoy la religión la han vuelto un negocio Cada quien se sirve de ella para hacer sus intereses Proclaman a los cuatro vientos los errores del católico Como si fuera buena nueva, solo para confundirte Sin importarles si a Dios le agrada Sin importarles si a Dios le agrada Sin importarles si a Dios le agrada Ellos andan con la Biblia, pero no te dicen la verdad Pues están cegados en su terquedad Mucho cuidado, no te dejes engañar Si quieres servir a Dios, ama y vive tu fe Mejor conoce la iglesia de Cristo Mejor conoce la iglesia de Cristo Mejor conoce la iglesia de Cristo B falce la iglesia de Cristo Con las dos de Juan Gracias por ver el video